Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigos no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ellas me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Por los gritos que se escuchaban dentro de aquel auto Pensaba que te mataban, que hay un asalto Déjala que ya te guían, que no se fue tanto Mientras te quito la ropa y al oído te canto, yeah Sé que te canta porque soy real Baila tomo party por las noches pero soy leal Igual es tuya, wanna sign, no voy a fallar Me apreté en DIY, ey, te paso a buscar Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigos no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ellas me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, jordi, siguen moviendo que me encanta tu body Talas trabajo hasta que pote, si hay hoy Que tú eres santa, yo de lego y al hoy Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigos no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ellas me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema Puede que te rompa el toto, puede que te rompa el toto, puede que te rompa el toto, puede que te rompa el toto